Música Ellos son Lorenzo, Berta y María y acudieron a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para solicitar asistencia y patrocinio legal gratuito. La Defensa Pública se encarga de brindar asistencia y patrocinio legal gratuito a las personas que no tienen recursos, no cuentan con recursos para contratar un abogado privado y también a la población vulnerable. Contamos con aproximadamente 1.800 defensores públicos. Los servicios que brinda la Defensa Pública son asistencia legal, defensa de víctimas, defensa penal, conciliación extrajudicial y arbitraje popular. Además, cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por peritos criminalísticos, médicos, psicólogos, antropólogos y responsables de trabajo social que coadyuvan en la labor de los defensores penales y los defensores de víctimas. Toda persona vulnerable o de escasos recursos puede acercarse a los centros de asistencia legal gratuita, alegra o mega alegra de la Defensa Pública a nivel nacional. Lorenzo fue víctima de un accidente de tránsito, siendo una persona vulnerable y sin familiares. No tenía a dónde acudir, hasta que conoció la labor de la Defensa Pública a través de la vocación de servicio de la defensora Mircea Vásquez. Estoy muy agradecido a la Defensa Pública porque gracias a ellos es que estoy vivo. Berta no sabía cómo rectificar el nombre de su esposo fallecido. Gracias a la Defensa Pública pudo realizar la rectificación correspondiente y la sucesión intestada que necesitaba. Estoy agradecida a la Defensa Pública porque voy a salir adelante con la sucesión intestada, con el apoyo de acá de la asesoría. La Defensa Pública cuenta con 395 locales en sus 34 direcciones distritales a nivel nacional, donde se brinda atención oportuna y eficaz al público usuario. Además, contamos con la línea de orientación legal gratuita Fono Alegra 1884. Ellos sencillamente tienen tanta, tanta cariño para unos que, pues, palabras no hay, pero los invito a que vengan, consulten el problema que puedan tener. Ellos los van a ayudar con mucho cariño y los van a encaminar.